¿Cómo están hoy? ¿Cómo les va? Bonito viernes, espero que estén muy bien, espero que ya hayan visto mi rutina de mañana, les compartí. Siempre me preguntan, ¿qué productos usas? ¿Qué productos usas? Entonces les compartí todo lo que me pongo en las mañanas para mantener la carita bien bonita. Es viernes y el cuerpo lo sabe, lo sabe muy bien. Y la ciudad también lo sabe porque está que vomita, escupe gente, escupe carros, escupe todo. Todo el mundo quiere salir a pasear. Compruebenlo ustedes mismos, les voy a poner aquí el video para que le hagan swipe up y vayan a verlo y me comenten si les pareció, si se atreverían, si lo han intentado, si es su día a día maquillarse sin espejo. Bueno, cuéntenme, cuéntenme, los voy a estar leyendo. Oigan, pues como les dije, hoy es día de no make up, pero el día de ayer les subí un videíto a mi canal de YouTube, donde es maquillándome sin espejo. Este reto que fue todo un desastre, pero bueno, compruébenle, 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 compruébenle. Gracias. 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 Gracias.